Esta no es una bicicleta común, tampoco está diseñada para paseos románticos. Esta bici fue creada por Faustino Blanco, un inventor español con deficiencia visual, quien ha patentado este sistema para posibilitar a los minusválidos descubrir las sensaciones de montar en bicicleta, aunque los beneficios podrán extenderse a personas mayores o con problemas de movilidad en rehabilitación, como él explica. Esa bicicleta va, en principio podríamos pensar que va destinada solamente a ciego y discapacitado. En grados menores, ¿no? Pero no es así, porque si un ciego se puede montar, se puede montar el resto de la humanidad. El inventor contó a Efe su experiencia y lo que lo motivó a crear esta bicicleta. Entonces conozco la problemática muy bien, y yo he sido ciego total también durante unos años, hasta que recuperé y me hicieron algunas cosillas. Faustino dijo que su invento puede ayudar a millones de personas ciegas que desafortunadamente, por circunstancias de la vida, no han podido gozar de montarse en una bici. Gracias. 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 Gracias.